¿Qué es la maniobra de rescate de hombre al agua? Recordemos que todas las maniobras deben hacerse a mínima velocidad compatible con la maniobra. Despacio, avanti, despacio. La maniobra de rescate de hombre al agua debe hacerse por sotamento, es decir, del lado de donde no sopla el viento. A él tenemos que llegar con velocidad cero y a una distancia prudencial para no afectarlo. Luego la recuperación en la medida de lo posible con alguna ayuda desde la embarcación, algún cabo, alguna escala de gato, alguna escala de tojino. Gracias.